Hemos estado a lo largo de dos días realizando el curso de San Valentín, un curso que es muy colorido, muy bonito. Hemos hecho un género que realmente va a llenar todas nuestras vitrinas de color y de sabor. Hemos estado a lo largo de dos días realizando el curso de San Valentín, un curso de San Valentín, un curso de San Valentín, un curso de San Valentín, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.